Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Esta vez tenemos la mezcla de voces de la canción Casi Feliz. La semana pasada dejamos pendiente este video y bueno, y acá estamos cumpliendo. Me acompañan y vamos a ver cómo César Sokbe mezcló la canción Casi Feliz para Miranda. Estábamos hablando de la canción Casi Feliz y en el video pasado llegamos hasta la instancia de que ya estaban mezcladas las guitarras, los teclados, el bajo, la batería, todos los instrumentos. Falta meter las voces y es lo que vamos a ver ahora. ¡Vamos! En el primer verso, tengo nada más el primer verso en un solo canal. Entonces, siempre te pongo un diécer y lo pongo antes del compresor o el ecualizador porque a veces me suena más natural. Ok. Este es un compresor que utiliza inteligencia artificial. Entonces, prácticamente, se lo pones a la voz, le das a este botoncito cuando la voz está cantando y se aprende la voz y te sugiere una compresión. Ah, espectacular. También lo que hace es que tiene este Spectral Compressor que te analiza la voz con dos mil bandas y va corrigiendo irregularidades. Entonces, esto es una maravilla. Este es el compresor que le tengo a la voz del verso. Este es el Spectral Compressor analizando con dos mil bandas la voz. Esta es la compresión de la voz. Y acá están los parámetros. Y acá también. Porque esta es una canción básicamente vocal. Lo que manda en este tema son justamente las voces. Y bueno, ya de ahí pasamos a otro track de voz, que es este, que también tiene el compresor. El threshold lo cambió un poco cuando lo hice. Entonces, este es el del resto de los versos, con el mismo día de hacer. En la introducción tiene una cámara Valhalla de los ochentera y a la cámara le filtré bastantes graves. Y ahora tiene más cámara acá. Cuando cambiamos que entra la batería. Prácticamente es muy simple lo que se le hicieron a las voces. Se le dio bastante presencia, le controlé las desas y le dio un poquito de profundidad. En el estribillo, la voz lead tuya tiene compresor, pero tiene un compresor mucho más agresivo. Que no es inteligencia artificial, sino muy, muy agresivo. Pon el 10er antes. Prácticamente acá lo que estoy buscando es un efecto. No un compresor que me la ponga linda, sino bien enfrente y bastante agresiva. Tu voz está completamente seca. Todas las voces están completamente secas. Menos dos, los doblajes. Ese es el único efecto que tienen las voces en el estribillo. Voy a empezar con tu voz sola y le voy a añadir los doblajes con el efecto. Me encanta, dale. Y eso prácticamente es el único proceso que hay en las voces en el estribillo. Acá tengo la voz tuya en el centro. Sí, los dos doblajes abiertos. Tengo los doblajes paneados abiertos, con el mismo compresor a toda hostia. Acá está esto que me los puso borrosos con un poco de distorsión, con una cámara larga, con dos delays y con un chorus. ¿Tenemos una octava también en este coro? Hay un montón de voces, te las pongo en sobro. Pero el resto de las voces están todas secas. Solo es una cuestión de plano y de paneo. Y el diécer. Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Algo de mí no es de todo feliz. Y el efecto que estás escuchando solamente está en los doblajes. Claro, ninguna de las otras voces tiene efecto. Solo esos dos canales de doblaje. Ni las de Juliana, ni las mías, ni las de nadie. Si quito los doblajes. Algo de mí, de mí, de mí. Algo de mí, de mí. Ahí se coló un efecto. Ah, y lo sumaste, lo sumaste vos. Lo sumé, lo sumé, lo sumé. Ok. Las otras voces que tenemos. Hay un pad de Juli, ¿no? Ah. Están todas comprimidas y tienen una cámara de los 70, color 70. Una mecha en realidad bastante simple. Es cuidando los planos musicales del tema y que la voz esté en donde tenga que estar, ¿no? Y te hago una pregunta. En los otros... A ver. En el máster, ¿vos pones algo? A veces sí, a veces no. No, acá le estamos poniendo un compresor multibanda, que es como que me pega todo. Blue. Algo de mí, de mí, de mí, de mí, de mí. Me tranquiliza un poco la mezcla. Le quito un poco el ataque a todo. Me pone todo como más tranquilo y las voces más enfrente. Entonces, me gusta mucho. Pero sí, cuando veamos otras mezclas del disco, hay otras mezclas que el tratamiento fue completamente diferente, ¿no? Son canciones diferentes, así que... Está perfecto. Estuvo bastante simple esta. Bueno, menos mal. Vamos a ver la próxima. La próxima hacemos una complicada. No sé cuál será. Dale, dale. Bueno, contaste. Creo que la cubriste completa la mezcla. César, muchas gracias. Bueno, muy bien. Y aquí terminamos. Acá llegamos a nuestro final de la mezcla de Casi Feliz. Yo creo que lo que básicamente me queda a mí como conclusión es que no hay grandes secretos, sino que básicamente todo tiene que ver con la sensibilidad que uno sienta con el audio y con la música. Y la personalidad que cada uno le imprime a su trabajo. Así que, bueno, me encanta a mí compartir estas conversaciones con gente tan talentosa y que sabe tantísimo porque uno aprende mucho. Así que, bueno, espero que les haya servido. A mí me sirvió mucho, así que lo quería compartir. Un abrazo grande para todos y muchas gracias por estar ahí viendo.